Es un centro de distribución que inició su construcción en diciembre de 2017 y terminamos la construcción en diciembre de 2018. La inversión total del proyecto fue de aproximadamente 80 millones de pesos. Estamos nosotros acrecentando, estamos generando más fuentes de empleo. Hoy contamos con el suficiente espacio y capacidad para seguir creciendo por los siguientes años y poder hacer toda la distribución de nuestros productos directamente desde aquí. Con lo cual pensamos ganar en eficiencia, tanto en costo como en tiempos, para poder cubrir mejor las necesidades de nuestros clientes. Para nosotros es muy importante atender las necesidades de nuestros pacientes. Somos un socio sistemático, es decir, no nos enfocamos en el producto, sino en qué necesidades tienen los clientes, cómo podemos darle un valor agregado a los hospitales y cómo podemos trabajar mejor para poder eficientar tanto la operación de ellos a través de lo que nosotros ofrecemos, que va también incluso hasta la asesoría hospitalaria.